Claudia Ferro, esta mujer que ya lleva ocho meses desaparecida. Bueno, las personas que ocupan su casa en Villaluro se presentaron en tribunales, pero se negaron a declarar. Si bien el fiscal de la causa los dejó ir, los tres ocupantes, siguen siendo investigados por el delito de usurpación. Los vecinos del barrio aseguraron que vieron a estas tres personas cuando salían de la casa de Claudia con varias mochilas. La policía allanó otra vez esa vivienda en busca de más pistas y se llevó los tres perros de la mujer desaparecida que habían quedado abandonados.